Cuando mi suegro falleció, nuestra familia se reunió y recibió a las personas que fueron para darnos sus condolencias. A lo largo de la velada, mientras conversaba con amigos y familiares, a menudo observé a Porter, nuestro nieto de 10 años, parado junto a mi suegra, su abuela. A veces se paraba detrás de ella, como si la estuviera cuidando. Una vez observé que tenía el brazo entrelazado con el de ella. Lo vi darle palmaditas en la mano y abrazos y permanecer de pie al lado de ella. Por varios días después de esa experiencia, la imagen persistía en mi mente. Tuve la impresión de mandarle una notita a Porter diciéndole lo que había observado. Le mandé un correo electrónico y le dije lo que había visto y sentido. Le recordé los convenios que él había hecho cuando se bautizó, para lo cual le cité las palabras de alma que se encuentran en el capítulo 18 de Mosía. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamado su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que tengáis vida eterna. Si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él de que los serviréis y guardaréis sus mandamientos para que Él derrame Su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? Le expliqué a Porter que Alma enseñó que los que desean bautizarse deben estar dispuestos a servir al Señor mediante el servicio a los demás durante toda la vida. Le dije, no sé si te diste cuenta, pero la forma en que demostraste amor y preocupación por la abuelita es como guardas tus convenios. Guardamos nuestros convenios cada día cuando somos amables, demostramos amor y nos cuidamos los unos a los otros. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti porque eres un niño que guarda sus convenios. Conforme guardes los convenios que hiciste cuando te bautizaste, estarás preparado para ser ordenado al sacerdocio. Ese convenio adicional te dará más oportunidades de bendecir y servir a los demás y te ayudará a prepararte para los convenios que realizarás en el templo. Gracias por ser un gran ejemplo para mí. Porter me respondió, abuelita, gracias por tu mensaje. No sabía que siempre que abrazaba a la abuela estaba cumpliendo con mis convenios, pero tuve un sentimiento cálido en el corazón y me sentí muy bien. Sé que era el Espíritu Santo que estaba en mi corazón. Yo también tuve un sentimiento cálido en el corazón cuando me di cuenta de que Porter había relacionado el cumplimiento de sus convenios con la promesa de que siempre podemos tener su espíritu con nosotros. Una promesa que es posible cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Hermanas, al visitarlas por todo el mundo, he observado que muchas de ustedes son como Porter. En forma silenciosa, son testigos de Dios. Lloran con los que lloran. Consuelan a los que necesitan consuelo, sin darse cuenta de que están guardando los convenios que hicieron en las aguas del bautismo y en el templo. Cuando aman, cuidan y sirven a los demás de maneras pequeñas y sencillas, están participando activamente en la obra de salvación, la obra de Dios de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Como hijas en el reino del Señor, hemos hecho convenios sagrados. Caminamos por lo que Nefi llamó el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Todas estamos en diferentes lugares del camino, pero podemos trabajar juntas para ayudarnos unas a otras a seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Jeannie presta servicio como asesora de las mujeres jóvenes. Hace varios meses, supo que para una actividad con los jóvenes del barrio, iban a escalar hasta un lugar llamado Maylands Peak. Se puso muy contenta porque se había puesto la meta de escalar hasta ese lugar. Cuando llegó al comienzo de la senda, su amiga Ashley se le acercó y entrelazó su brazo con el de Jean y ofreció a escalar con ella, diciendo, Yo voy contigo. Ashley, que tenía 16 años en ese entonces, tenía algunas dificultades físicas que la impedían escalar con rapidez, por lo que ella y Jeannie caminaron lentamente, observando las creaciones del Padre Celestial, las rocas de la cumbre de la montaña que veían a lo lejos y las flores que las rodeaban. Jeannie dijo más tarde, No me tomó mucho tiempo olvidar mi meta de escalar hasta la cima, pues no tardó en convertirse en una aventura de otro tipo, la aventura de señalar las bellezas que había por el camino, muchas de las cuales no habría visto si hubiera escalado solo para lograr la meta de llegar a Maylands Peak. A medida que Jeannie y Ashley continuaban escalando, muy alejadas del resto del grupo, se les unió Emma, otra jovencita del barrio, que había decidido esperarlas y caminar con ellas. Emma contribuyó al sentimiento de placer que tenían, les enseñó una canción y brindó apoyo y ánimo adicionales. Jeannie recordó, Nos sentamos y descansamos, cantamos, hablamos y reímos. Pude conocer a Ashley y a Emma de una manera que no habría sido posible de otra manera. Esa tarde no se trataba de la montaña, sino de mucho, mucho más. Se trataba de ayudarnos mutuamente a lo largo del camino, un paso a la vez. Mientras Jeannie, Ashley y Emma escalaban, cantaban, descansaban y reían juntas, probablemente no estaban pensando, Hey, en este momento estamos guardando nuestros convenios, pero sí lo estaban haciendo. Se estaban prestando servicio con amor, compasión y dedicación. Estaban fortaleciendo la fe conforme se animaban y ministraban unas a otras. El élder Russell Nelson enseñó, Al conocer que somos hijos del convenio, sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros. Su ley se escribe en nuestros corazones. Marina Cusina es una hija del convenio de Dios que sabe quién es y lo que Dios espera de ella. Cuando me recibió en su casa en Omsk, Rusia, yo pensé que yo le iba a prestar servicio a ella, pero pronto me di cuenta de que estaba ahí para aprender de ella. Marina, que es conversa a la iglesia, vive de conformidad con la instrucción que se encuentra en Lucas 22. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Tiene fe en las palabras de nuestro profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson, que dijo, Ahora es el momento de que los miembros y misioneros se unan, que trabajen juntos, que trabajen en la viña del Señor para atraer almas a Él. Cuando actuamos con fe, el Señor nos mostrará cómo fortalecer a su iglesia en los barrios y ramas a los que pertenecemos. Él estará con nosotros y se convertirá en un compañero activo en nuestros esfuerzos misionales. Ejercan la fe cuando en oración consideren a quién de su familia, amigos, vecinos y conocidos les gustaría invitar a su hogar para que se reúnan con los misioneros, para que escuchen el mensaje de la restauración. Marina sigue este consejo al cuidar y ministrar a las hermanas que visita como maestra visitante. Y también van más allá de esa asignación. Tiene muchos amigos que son menos activos y que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Todos los días ejercita su fe y ora para saber quién necesita su ayuda. Y luego actúa basándose en la inspiración que recibe. Hace llamadas, expresa su amor y les dice a sus amigos, Te necesitamos. Lleva a cabo la noche de hogar cada semana en su apartamento e invita a vecinos, miembros y misioneros a ir y les da de comer. Los invita a ir a la iglesia, los espera y se sienta con ellos cuando llegan. Marina comprende el recordatorio reciente del Elder Holland de que una invitación que es el resultado de nuestro amor hacia los demás y hacia nuestro Señor Jesucristo nunca se verá ofensiva ni prejuiciosa. Ella conserva una lista de las personas que dicen haberse ofendido y continúa ministrándoles. Como saben que ella los ama, ella puede decirles, No te ofendas. Esa actitud es ridícula. Marina es una discípula de Jesucristo que guarda sus convenios. Aun cuando no cuenta con un poseedor de sacerdocio en su hogar, siente el poder de Dios todos los días en cumplimiento de los convenios que hizo en el templo al seguir adelante por el camino, perseverando hasta el fin y ayudando a otros al participar en la obra de salvación a lo largo del camino. A medida que yo compartí estas experiencias, ¿se vieron ustedes en la obra de salvación? Tomen un momento para pensar en otra hija de Dios que necesite ánimo para volver al camino del convenio o que necesite un poco de ayuda para mantenerse en él. Pregunten al Padre Celestial en cuanto a ella. Ella es hija de él. Él la conoce por nombre. También las conoce a ustedes y les dirá lo que ella necesita. Sean pacientes y sigan orando por ella y actúen de acuerdo con la inspiración que reciban. Al seguir estos susurros, el Espíritu les confirmará que su ofrenda es aceptable al Señor. La hermana Eliza R. Snow reconoció con gratitud los esfuerzos de las hermanas para fortalecerse las unas a las otras. Ella les dijo que aunque la Iglesia no llevó un registro de cada donación que hicieron para ayudar a los necesitados, el Señor sí llevó un registro perfecto. El presidente José Smith dijo que esta sociedad se organizó para salvar almas. ¿Qué estamos haciendo para activar a los que se han apartado del camino y para calentar el corazón de los que se han enfriado para con el Evangelio? Hay otro libro que se lleva con un registro de su fe, bondad, buenas obras y palabras. Se lleva otro registro. Ningún servicio queda en el olvido. En el libro de Mormón, Amón habla del gran motivo que tenemos para recorcijarnos. Él dice, En su entusiasmo, Amón no esperó la respuesta. Él dijo, He aquí, respondo por vosotros. Esta es la bendición que se ha conferido sobre nosotros, que hemos sido instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. Somos hijas del convenio en el reino del Señor, y tenemos la oportunidad de ser instrumentos en sus manos. Al participar en la obra de salvación, todos los días, en formas pequeñas y sencillas, velando las unas por las otras, fortaleciéndonos y enseñándonos, podremos decir, al igual que Amón, He aquí, mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo y me regocijaré en mi Dios. Sí, yo sé que nada soy. En cuanto a mi fuerza, soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. De esto testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén.